Durante estas fechas se tiene como objetivo comenzar una dieta. Muchas personas realizan dietas que son tomadas de internet o por consejo de algunas personas. Lo que se debe tener en cuenta con este tipo de dietas es que se pone en riesgo su salud, dado que no son dietas que estén hechas bajo los requerimientos y las necesidades de cada persona. Son dietas que se basan solamente en ciertos alimentos, o incluso hay otro tipo donde se elimina por completo el consumo de algún grupo de alimentos. El efecto negativo de estas dietas viene cuando se suspende, porque el cuerpo no se acostumbró a la pérdida de peso y se retoman los hábitos alimenticios anteriores. Esta variación entre ganar y perder peso trae como consecuencia a largo plazo, genera por ejemplo digestivas, a nivel gastrointestinal, incluso hormonales. Todos los cuerpos son diferentes, por eso la importancia de acudir con un profesional en nutrición, porque evaluamos no solamente el aspecto del peso, sino es una evaluación integral. Evaluamos por ejemplo desde resultados sanguíneos, factores hereditarios, enfermedades que pudiera presentar el paciente, síntomas internos y externos, por mencionarte alguna de estas cosas. También son muy importantes como la edad, el género, la estatura, la comprensión corporal. Actualmente tengo alrededor de 60 a 70 pacientes. Lo que yo más evalúo es que haya una disminución en el porcentaje de grasa, pero al perder grasa nos garantiza que no va a haber un rebote. Estamos en Buenavista, es Calle Allende con Iturbide, casi en frente del Jardín de Niños Alfonso Luna Nevar. El plan de alimentación, de acuerdo a las necesidades y objetivos de cada paciente, se otorga el diagnóstico nutricional y la tabla con el progreso, ya sea semanal o el periodo que el paciente elija de evaluar.